8 de la mañana, 25 minutos y comenzamos con nuestra primera entrevista. Les informábamos que se aprobó la ley que regula la venta y publicidad de bebidas alcohólicas. Utilizamos esto como disparador para abordar el tema del consumo de bebidas alcohólicas, que es importante en nuestro país, en todas las edades, para abordarlos de un tema social, cultural. Se dice por ahí la leyenda que brindar con agua da mala suerte. En estas fechas más que nunca se impone la necesidad de tener alcohol para brindar y también como motivo de diversión. Bueno, para poder echar un poco de luz sobre todo esto, recibimos hoy al mágister en Psicología Social y profesor de Facultad de Psicología, Juan Fernández, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme a conversar sobre este tema que es tan apropiado y ajustado a esta época. Primero que nada, para empezar como por lo más actual, ¿qué le parece esta ley que hace mucho que la venimos hablando, que se aprueba en las últimas horas, le parece útil para controlar o trabajar este tema tan difícil en la sociedad uruguaya, que es el consumo de alcohol, es la droga más consumida, ¿no? Desde la aparición de las naciones-estados siempre han habido regulaciones, marcos regulatorios, era necesario ajustarlo, esto completa una trilogía de las regulaciones sobre las distintas sustancias psicoactivas, incluyendo el tabaco y el cannabis, y bueno, ajusta en lo que se pudo establecer, porque esto, siempre la ley es, digamos, una composición de fuerza, es una negociación entre distintos actores que tienen diferentes intereses, y bueno, fue una ley que creo que va a cambiar la cultura de nuestro uso del alcohol, que por cierto, es muy extenso, es universal, ¿quién no brinda? ¿quién no toma? Ahora, las sociedades contemporáneas tan complejas y con, digamos, tan segmentadas, hay problemas asociados a los consumos como los hubo siempre, ¿no? Claro, porque el tema es vincular quizá la diversión con el consumo de alcohol, ¿no? Momentos agradables, momentos de familia, momentos de relax, donde bajan las barreras inhibitorias con el consumo de alcohol. ¿De dónde viene esa vinculación? Bueno, a ver, en la antigüedad hay registro de más de 10.000 años de antigüedad de bebidas alcohólicas, porque cualquier fruta fermentada o la hidromiel, ¿no? La miel en determinadas condiciones fermenta y genera una bebida con, digamos, baja en alcoholes, pero alcohólica en sí mismo, y eso era un modo de preservar una fuente de hidratación por más tiempo que meter agua en algún recipiente. Eso llevó a que fuera universal y después se convirtió además en la sustancia, si se quiere, fetiche de nuestra cultura, porque está presente en todo el tronco judeo-cristiano, ¿no? Como elemento sacramental. Ya desde la Biblia se habla, ¿no? De que la vida está muy asociada a los frutos de la vida, etc. Ahora, claro, regular. ¿Por qué hay que ajustarlo periódicamente? Y porque son temas que no tienen una solución. ¿Cuál es la solución? Evidentemente que decretar un estado abstemio absoluto no es viable ni sería tolerable. Entonces hay que realizar ajustes periódicos en virtud de las transformaciones sociales. Y también en los distintos momentos de la vida, las personas aprenden a cómo relacionarse con una sustancia, en este caso con el alcohol. De ahí de que una de las fuentes, digamos, de mayor preocupación para los adultos y en especial para los padres es el aprendizaje de la relación, el aprendizaje, el uso del alcohol por parte de los cachorros de nuestra especie. Eso lleva tiempo, lleva experimentación. Muchos cometen errores, excesos, hasta que aprenden, digamos, cuál es para sus condiciones de vida y para el marco de su cultura el uso apropiado del mismo. Porque el alcohol tiene algo, al igual que cualquier sustancia psicoactiva, Baudelaire decía que es un vehículo de la otredad, nos permite devenir otro. ¿Cómo es esto? Bueno, ser más locuaz o ser más desinhibido o ser más divertido o por ahí algún remedio para ciertas penas, etc. O sea, los usos son de los más diversos y varían incluso biológica, metabólicamente, según las personas. O sea, no es una cuestión solo cultural, sino también es biológico. Hay personas, recientemente hay muchos estudios biológicos que han determinado las variaciones metabólicas. Dicho de manera muy sencilla, hay personas que les afecta de mejor forma y a otras de peor forma la ingesta de alcohol. Entonces hay algunos que lo toleran bien, le genera un estado agradable, transitorio, y hay otras personas que les cae mal y les genera, tienen una serie de efectos secundarios indeseables. Eso es hasta biológico. De ahí de que normatizar, establecer una norma para algo que está normalizado su uso a nivel casi planetario, es re difícil, requiere ajustes periódicos. Claro. El tema quizá es empezar a trabajar la vinculación de ciertas imágenes o modelos con el consumo de alcohol. Soy divertido porque tomo, solo me puedo divertir de determinada manera si tomo, vinculado también a la mega oferta que hay de diferentes bebidas para tomar en todo momento del día, para llevar, para traer, para compartir, ¿no? Sí, claro. Solo acompañado, de todas maneras. ¿Es ahí que hay que trabajar entonces? Bueno... Me refiero, por ejemplo, al tema de la publicidad. Bueno, a ver, las posibilidades de nuestra libertad también están determinadas por lo independiente que podamos ser de esas grandes influencias como son la industria publicitaria, que de algún modo regla o determina nuestra vida porque nos ofrece modelos que terminan estandarizando formas de comportamiento social. Claro, lo que pasa es que con el alcohol no solamente es publicidad, uno puede ver en el cine que ese personaje que a uno le fascina toma porque está triste o se divierte tomando. Pero a ver, tampoco hay que esconder una realidad antropológica. El alcohol está presente, forma parte de nuestras vidas. Yo no creo que haya que descartarlo, proscribirlo, anularlo. Simplemente de que la publicidad no nos gobierne y no establezca un modo falso de ser. Cómo cada cultura y cada momento histórico entiende, regula... Y acá entramos en una diversificación, cada momento de la vida. Platón, por ejemplo, Platón, uno de sus diálogos, leyes, decía algo que era controvertido en la Grecia clásica, pero decía que a los menores de edad había que mantenerlos lejos de la bebida. Después, algo así como entre los 18 y los 35 años, establecer normas claras de uso, fundamentalmente ritualizado en ciertos momentos. Y después de los 40, después de los 40, para aquel momento, para afrontar los rigores de la vejez, si había llegado hasta ahí, la persona ya sabía cómo comportarse en relación con el alcohol. Pero no solo él, en la Grecia clásica discutían. Sófocles le increpaba a Esquilo, que era mayor que él. Decía, pero este viejo borracho, ¿qué sabe? ¿Qué puede producir? Ya se agotó creativamente porque bebe demasiado. Y siempre existió el debate de cuál es el punto del equilibrio, de cuál es la sobriedad ideal para afrontar la vida. Si eso tiene que ser algo universal para todos los momentos, o en cada edad uno se puede tomar mayores o menores libertades. Ahora, la gran pregunta que uno se hace muchas veces cuando determinado tipo de decisiones se masifican partiendo de la base de que es necesario porque tenemos un consumo problemático del alcohol, es hasta dónde no hemos perdido la enseñanza desde nuestras casas, desde nuestros hogares. ¿Por qué lo digo esto? Porque seguramente, de seguir adelante con las diferentes restricciones que se tratan de poner, seguramente paguen justo por pecadores. Es decir, aquellos que tienen un consumo responsable de alcohol van a verse afectados por algunas medidas. Y tal vez parte del nacimiento de que haya un consumo irresponsable es que en esos hogares o en esas familias no se le dio al tema el tratamiento adecuado. En mi familia siempre se celebró con bebidas alcohólicas. Y también existían quienes no las tocaban, las detestaban, jamás habían tomado una copa. Y también existían aquellos, pocos, pero siempre algún pariente, algún familiar que tenía un consumo problemático de alcohol. Al que normalmente se le trataba de aconsejar que en reuniones familiares tratara de evitar el tomar para que justamente no cayera en ese tipo de cosas. Uno siente cuando es necesario desde el Estado tomar determinado tipo de decisiones que los que hemos perdido son los que tratamos de regular y controlar ese consumo. En mi caso, en mis hijos, por ejemplo, haciendo un seguimiento de lo que son sus costumbres, las de sus compañeros, las de su entorno y su generación. Hoy tenemos un consumo problemático en jóvenes, pero también hemos permitido que proliferaran determinado tipo de costumbres como las previas y otro montón de cosas más que justamente incitan al consumo del alcohol. Entonces, la pregunta en concreto, por eso he hecho este análisis, es si el grave problema que podemos tener en el consumo irresponsable no nace de nuestras propias casas, de nuestra propia familia. Interesantísima la pregunta. Dos cosas. Una, cuando hablamos de, bueno, fomentemos el diálogo, informemos y eduquemos a nuestros hijos. Ahí hay una regla básica. Los chicos y las chicas se fijan en lo que hacemos y no en lo que le decimos que está bien. O sea, su comportamiento va a depender más de nuestras contradicciones que de las enseñanzas que uno pretenda enarbolar o imponer en el hogar. Eso es como una regla básica. En esta búsqueda incierta que todos tenemos de la felicidad personal, familiar y colectiva, y bueno, todos andamos a tientas. Algunos pasarán por periodos de consumos problemáticos de esto o aquello. Evidentemente de que, como no es una búsqueda nunca solitaria, sino que es una búsqueda colectiva, porque nadie puede ser tan egoísta de buscar algo exclusivamente para sí mismo, sino lo que uno busca es un marco de relación con los demás, de existencia que te haga sentir bien reconocido por los demás, querido por los demás. Todos buscamos básicamente eso. Y bueno, todos andamos a tientas. Algunos con más fortuna, otros con menos fortuna. De ahí de que los impuestos, las reglamentaciones y demás tratan de poner, digamos, como cotas muy generales. Una de las cosas que se suelen afirmar, y que yo no estoy muy de acuerdo, cuando se dice, ahora que tengo cierta edad, que pasé los 50, hay gente que dice, bueno, pero en otras épocas era distinto. Yo creo que en otras épocas había menos estadística. No teníamos la cultura de la previa, pero yo creo que había un consumo. En el interior existió y existe también como rito de iniciación en los jóvenes. Es verdad. Con la mejor intención. Con la mejor intención, porque es un rito de iniciación como tantos otros, pero llevarlo al boliche, introducirlo al mundo del boliche, al adolescente, por parte del padre o del tío. Y ir a iniciarlo en un mundo donde, bueno, como todo nos pasó en algún momento, hasta desarrollar algún criterio personal, que también cambia con... Hasta encontrar ese equilibrio que es personal, uno se equivoca y a veces prueba y se emborracha y eventualmente no le gusta y dice, esto estuvo mal. El problema es perderse en esa búsqueda, ¿no? No hay que perderse en esa búsqueda. En esa búsqueda que uno puede perder el equilibrio, el tema es perderse. Y es lo que creó el miedo de padres y como quizá la condena social actual, ¿no? Y la familia está para eso, para continentar, o debería estarlo. Para continentar, para, claro, para tolerar, para ayudar a reencauzar, para ayudar a encontrar un nuevo equilibrio. Y a veces están todos perdidos porque todos sufren y entonces la continentación, la ayuda, tiene que venir tal vez de un círculo concéntrico un poco más alejado o como fuese. Pero lo cierto de que esto no hay una regla universal. Nadie puede defender, bueno, este es el criterio responsable, esta es la reglamentación justa, esta es la ley más adecuada. Lo venimos discutiendo hace miles de años y de distinta forma en todo el orbe. Y lo que podemos hacer es modular, modular, porque esto depende también, tenemos un marco regulatorio porque hay otras sustancias normalizadas en Uruguay. Por ejemplo, el cannabis. Entonces son otras formas de embriaguez, otros vehículos de la ebriedad que están presentes y que también forman parte de ese aprendizaje entre el uso de una sustancia u otra o las restricciones que alguien, porque tampoco podemos decirle a alguien que cualquier sustancia es buena. Eventualmente el alcohol sabemos que no sirve para algunas cosas, para la sociabilidad. Se ha usado durante miles de años. El cannabis en otras partes del mundo ocupa ese lugar de sustancia fetiche y también es algo muy importante, etcétera, etcétera. O sea, yo no estoy en una posición moralista a ultranza, sino de desarrollar formas de convivencia que permitan colectivamente, que nos permitan a todos existir y llegar a un estado mayor de felicidad del que impere. Entonces, las carencias, perdón, ¿vienen por ese lado de no saber, tener los elementos, la información, la fortaleza emocional y psicológica para poder medir y tomar buenas decisiones? ¿O siempre fue igual y ahora pensamos como siempre que ahora es peor que antes? No, no. Yo lo que creo que me parece bien regular la publicidad. Me parece que va a generar un cambio en la cultura. Yo a grandes rasgos estoy de acuerdo con el marco, estoy de acuerdo con los marcos regulatorios tanto del tabaco como del alcohol, como del cannabis. Brindan, habrá que modificar o no, eventualmente en el futuro, algunas cosas, pero brindan marcos bastante razonables de uso. ¿Por qué bebe la gente? No sé, Groucho Marx, un humorista, que tal vez las nuevas generaciones no conozcan, decía, bebo para volver más interesantes a los demás. Las razones de por qué alguien bebe son tan... Son tan diversas. Son tan diversas y las cantidades y el modo en cómo le afecta a la persona. La cuestión, sí, lo fundamental es, las instituciones educativas me parece que tienen que desarrollar, digamos, como colaborar en el proceso de discusión y de establecimiento de ideas ponderadas en los jóvenes de saber, bueno, cuáles son los riesgos, eso va en la información, cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades razonables de uso de una sustancia. Ahora, doctor, recién lo decíamos y de alguna manera en la charla ha quedado manifestado, me gustaría subrayarlo un poco más. También daría la sensación de que vamos un poco atrás en el tema y le digo por qué. Porque, por ejemplo, ahora Uruguay comenzaría con esta ley a tomar decisiones que en otros países se han tomado hace muchísimos años atrás, pero muchísimos años atrás. Ahora, alguien me podrá decir rápidamente, bueno, por el hecho de tomar las tardes significa que puedan no llegar a ser tan efectivas y yo respondo categóricamente, sí, porque los tiempos han cambiado, porque ahora nos fijamos en la publicidad cuando en realidad en las redes sociales, que es lo que más miramos y a lo que más estamos expuestos al cabo del día, no encuentro un solo día que no tenga amigos festejando y que sus fotos se las sacan con una copa o lo que sea. Lo que voy es, si la imagen es tan impactante porque puede generar determinada cosa, las redes sociales no las vamos a poder regular. Va a ser imposible que las regulemos. Entonces, daría la sensación que hay decisiones o determinado tipo de regulaciones que el mundo nos está comiendo con un vértigo en la comunicación que a uno lo termina asustando en ese sentido. Siempre me parece, como ciudadano, que estoy por detrás de algo que me va ganando, que aparece y que yo no lo puedo dominar como es ahora el caso de las redes sociales que bastante dolores de cabeza nos han traído. Sí, no sé, son muy diferentes los mensajes. A mí no me preocupan los mensajes de los brindis. Tú, Humberto, que estás en la cultura, ¿qué semana no tenés un barnizaje, una presentación de libro, un estreno de algo? Bueno, pero yo no veo problemático que alguien que esté conectado contigo que estés con una copita brindando los mierdos. Claro, igualmente le digo algo, yo trato de evitarlo. Acá tengo que mencionar a un futbolista que es ídolo para los peñarolenses, como Fernando Morena, que yo recuerdo hace muchísimos años atrás, en pleno auge, cada vez que se iba a sacar una fotografía, pedía que de las mesas, él no tomaba alcohol, se sacara, por favor, porque lo iban a terminar asociando y él no quería que su imagen se asociara. Me quedó tan grabado eso que cuando puedo, aún en esas fotos que sacamos de celular, trato de evitar, o sea, dejo que no esté asociado la imagen. Pero lo hace uno por una cuestión pudorosa de creer que puede estar influenciando a alguien a hacerlo. Pero no todos actuamos así. No, el problema es que si se impone como imagen de diversión algo riesgoso, beber y manejar, o alguien que está evidentemente en un estado de ebriedad absoluta. Esa es la imagen preocupante cuando alguien impone el modelo de que estar fuera de control es como el estado de felicidad máxima. Y hasta las bebidas que uno pueda tener en la mano modifican el mensaje. Tiene mucha mejor prensa, por decirlo de alguna manera, una copa de vino que un vaso de huesqui. Como que hay asociaciones distintas. Y el daño puede ser el mismo, ha llegado el caso, porque es alcohol en definitiva si el uso es irresponsable. Sí, claro. Evidentemente que necesitas de alcohol, bebidas fermentadas, necesitas una cantidad mayor que de las destiladas. De ahí el invento de las destiladas que, entre ellos, Ramón Lul, un monje, viene de la iglesia el invento del aquavitá y de las bebidas alcohólicas destiladas, aunque los chinos ya lo habían hecho antes. Y lo que permitieron, que fue un cambio cultural enorme, es que en una celebración de un grupo de personas, por tomar una cantidad limitada y tener el mismo efecto que... Un concentrado. Claro, no tenías que traer el barril de vino, sino que con una botella alcanzaba. Es increíble. Es un placer enorme hablar con Juan Fernández, el ex-máster en Psicología Social, doctor en Ciencias de la Salud. Hemos tratado de hablar un poco sobre este tema, en estas fechas en particular, en las que todos andamos un día así y el otro también, como bien lo decía Juan, en alguna de estas celebraciones. Y bueno, tratar de ver también un poco esa matriz o ese sello, desde dónde viene, ¿no? Y nos ha tirado unos cuantos elementos para saber lo difícil que seguramente va a ser borrar esa matriz casi cultural, antropológica que traemos los seres humanos, ¿no? Gracias por este rato, por esta conversación. Un placer, un placer realmente. Cerramos por aquí la nota junto a Juan Fernández. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Sí. Uy, sí, porque ya estamos en las 8 de la mañana y 49 minutos, 22 grados de temperatura. Ahí nos vamos y venimos enseguida, ¿eh? No se vayan.